¿Un generador de cobblestone? ¡Guau! Lo tendré que probar. Funciona bien. Si funciona bien XD. Hola amigos y amigas de Youtube, soy LocuendoNico en otro de mis vídeos. Hoy les enseñaré a cómo hacer un generador de cobblestone como este. Bueno, para hacerlo necesitan estos materiales. Redstone, repetidor de redstone, un pistón normal, un botón, agua, lava y un bloque. Ok, ahora vean cómo se hace mientras pongo la mejor música XD. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.